Estoy seguro de que todos en algún momento hemos hablado de hacer una lista con gente que cae bien a todo el país. Bien, pues ella es una de esas personas que siempre suele salir en el bombo y que toda España conoce y pone cara. Empezó siendo artista muy joven porque con poco más de 11 años participó en un grupo infantil llamado Trastos y que llegó a publicar tres discos de estudio. Una de esas voces es la suya y un tiempo más tarde, siendo todavía un adolescente, interpretó el papel de Rebeca en la mítica serie Ana y los 7. Lo siento Rebeca, pero es que él me había contado que, bueno, me pareció entender. Que habíamos pasado una noche de locura, ¿no? Pues sí. Pues ya ves, seguimos igual que siempre. Bueno, mejor dicho, peor, porque desde hoy Fontys se ha acabado. Paso de los machitos que van contando historias por ahí y que además son productos de imaginación calenturienta. Mira, tío, que no sé qué me pasa, que siempre acabo con un fantasma y ya estoy harta. También mostró sus dotes como actriz en algún cameo que hizo en la exitosa serie Hospital Central. ¿Quién os llevó? Mi hermano. Nos llevó mi hermano y lo quedo en pasar a buscarnos por la tarde. ¿Y a ti no te ha pasado nada? No, es que yo he tenido mucha suerte. Allá por el año 2005 arrancó una nueva etapa de su carrera musical participando como concursante en la cuarta edición de Operación Triunfo. Hola. Ahora que ya mi vida se encuentra normal. Oh, ahora que me han devuelto la seguridad. ¿Qué te cuento? ¿Qué vamos a hacer contigo? Pues eso digo yo. ¿Qué vais a hacer conmigo? A ver. No, cuéntame. ¿Estás contenta de estos tres días, de tu paso? Sí. Creemos que tienes que encontrar la manera de que los demás no vean en ti solo una preciosa melena. Por ello nuestro grédito es que estás metiendo la pañera al final. Quedó terminando Sexta y esto le abrió las puertas de la industria para publicar su primer disco con canciones que se han convertido en historia de la música en español. En 2007 se sube a las tablas de algunos de los teatros más importantes de nuestro país para dar vida a Sandy, que era la protagonista del musical gris. Pues vena por mí, porque busco amor, y me gustas un montón. Y durante esos años nunca dejó la música a un lado y siguió publicando discos como Nueva Piel o como Clímax. Vuelve a sonreír, debes ser feliz, baila en tu interior. Hasta que en 2015 todo el mundo se acordará de verla como representante española en Eurovisión, que se celebró en Viena interpretando Amanecer. Un año más tarde ficha como jurado de Got Talent, que es el programa de televisión que le ha colado en el salón de millones de casas durante ocho años. Te admiro muchísimo, me encanta cómo varías de estilo en todos tus discos, pero tiene una esencia súper guay. Y no sé, que muchísimas gracias. Edurne llorando, cuidado. Edurne. Me emociono también, porque yo para esas cosas soy súper sensible y me hace una ilusión tremenda. Es la primera vez. Y en el presente, después de Catarsis, que fue el último disco que lanzó en 2020. Después de ese disco, Edurne acaba de publicar su nuevo tema, Nada. Esta vez es por ti, estoy bien, no me digas nada, ya sé que sin mí ya no eres nada, 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 nada. Edurne, ¿qué tal? Bienvenida a la SER. Pues muy emocionada ahora mismo. La verdad que ha sido un resumen que me ha recordado tantas cosas que, aunque siempre se habla y se comentan, verlo tan resumido y tan bonito como lo has hecho, la verdad que emociona mucho, así que te lo agradezco de corazón. Muchas gracias a ti. Yo voy a decirte que creo que nunca había hecho una presentación tan larga, o sea, ¿qué te queda hacer en esta vida después de todo esto? Jolín, la verdad que, mira, es verdad que escuchando este resumen me siento tan afortunada, os agradezco tanto a la vida que no solamente haya podido dedicarme la música con mis discos, sino todas las experiencias que me ha dado, que me han curtido como artista. Ha sido increíble, o sea, muy agradecida, pero me quedan muchas cosas. O sea, si fuera por mí, yo que soy una mujer de retos, vamos, muchas. O sea, yo siempre que puedan ser experiencias nuevas, que pueda aprender, que me puedan a mí, pues incluso hacerme conocer a mí misma, que hay muchas de estas cosas que yo no sabía qué podía hacer y de repente me he plantado ahí y digo, pues mira, sí que puedo. Muchas cosas. Estamos escuchando Nada, que es tu nuevo single. Y yo lo que sí que he visto, haciendo un repaso a toda tu carrera, es que siempre hay una evolución, pero yo creo que esto también es uno de estos que son punto y aparte, ¿no? Yo creo que es un escaloncito más en tu carrera. Te has renovado. Siempre lo he dicho. A mí es verdad que siempre intento mantener un poco mi esencia, pero no me gusta hacer algo que ya he hecho anteriormente. O si es un poco parecido, darle como ese plus y renovarte siempre, intentar estar lo más actual posible, pero haciendo cosas que realmente te llenen y te motiven. Es verdad que he pasado por muchos estilos musicales, he probado diferentes cosas y ahora me apetecía volver un poco a este sonido que ya tuve en el 2008 con mi segundo disco Ilusión porque me apetece pasarlo bien, me apetece que la gente baile, que cante las canciones conmigo, que vaya a los conciertos y se olvide de todos sus problemas. Y es verdad que me lo estoy pasando muy bien. Me está dando muchas alegrías este Nada, la gente lo ha recibido muy bien y con ganas de poder mostraros más cosas que vienen, pero todavía vamos con nada. Vamos poquito a poco y luego hablaremos de nada, hablaremos de la gira también, pero quiero que volvamos a unos añitos atrás. Lo primero que hemos escuchado era... Bueno, es que ni se te distinguía entre esas vocecitas. Es que esa voz tan fina, tan agudita. ¿Cómo empezaste en aquel grupo y qué recuerdas de aquellos años? Pues mira, para mí estar en este grupo, que yo tenía nueve años, fue la primera experiencia musical que yo tuve. O sea, la primera vez que grabé un disco, la primera vez que me subí a un escenario, yo la primera vez que me fui de gira, que íbamos con nuestros padres, pero ese momento de subirme al escenario, coger el micro, plantarme enfrente de la gente, fue cuando yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. O sea, esto me llena, esto me motiva, soy feliz. Y nada, entré pues con un casting. Yo estaba en una agencia de modelos. Esta historia la cuento porque es como la típica que piensas que la gente se inventa, pero fue real. Mi madre tenía una amiga que su hija hacía casting. Entonces un día yo la acompañé, o sea, mi madre la acompañó, yo estaba con ella, yo ir del casting, me cogieron a mí en lugar de a ella. Que era para un anuncio de los respondones, unos juegos que había hace un montón. Y a raíz de eso, pues iba haciendo diferentes castings, pues para las series de Hospital Central, Anilos 7, y surgió el casting de hacer un grupo musical. Entonces yo grabé en una cinta de cassette, aquellas antiguas, tres canciones, creo que cante la del guardaespaldas de Winnie Houston, cante Se fue de Laura Pausini, y yo creo que esas dos. Y me seleccionaron. Entonces éramos tres chicos y tres chicas, de eso, de edad, de entre nueve y diez años, así, de once. Y muy bien, la verdad que súper contenta. Se pueden compaginar todas las cosas, eres el mejor ejemplo, ¿pero a ti de por entonces ya te tiraba más la música o te tiraba más la interpretación? Me tiraba más la música, o sea, yo... Es verdad que la interpretación siempre me ha gustado, pero la música desde muy pequeña, yo cantaba todo el rato en mi casa. Era una pesada, que no paraba de cantar. Además, mis padres tenían unos amigos que tenían un karaoke, que íbamos de vez en cuando, o sea, que... Siempre cantar, pero me gustaba hacerte todo, o sea, compaginarlo con todo. En 2005, lo hemos recordado, entras en OT. Yo creo que también, como a muchísima de la gente que ha pasado por ahí, yo creo que te cambia la vida, ¿no? Es otro bypass. Total. O sea, para mí es un antes y un después. En general, en mi vida, yo... Claro, este grupo infantil llegó un momento en que ya terminó, porque ya no éramos tan niños. Entonces yo seguí mis estudios, terminé un bachillerato y hice selectividad, entré a estudiar químicas, no me fue bien, me cambié a veterinaria, que era lo que yo siempre había querido hacer. Y después de ese primer año, yo vi en un periódico el anuncio de OT. Y digo, pues me voy a presentar. Llegué, había mil personas, digo, no creo que me cojan, pero al final sí. Y es verdad que, claro, para mí fue ya realmente como empezar mi carrera, la plataforma que me dio visibilidad, y que a día de hoy, no sé si sin haber pasado por OT, hubiera llegado, pero sé que gracias a OT, pues he conseguido llegar a estar aquí. ¿Cómo recuerdas ese aislamiento en tu caso, en la casa, con los concursantes y demás? Pues yo lo recuerdo bien. Además es un tema que la gente me dice, ay, es que aislados. Además en mi edición, nosotros no salimos en ningún momento, porque ahora las navidades han parado, han ido a casa, tal. O sea, os quedabais siempre dentro. Nos quedamos dentro siempre. Tres meses yo estuve justo. Sí que tuvimos una visita de los familiares, una vez, al final, ya como más cerca del final, pero yo lo llevé bien porque sabía que era pasajero. Es decir, son tres meses en los cuales tienes todo tipo de profesores, todo tipo de clases, que vas a volver a ver a tu familia, vas a volver a tu vida. No normal porque va a cambiar todo, pero yo lo disfruté. O sea, yo no lo pasé, echaba de menos, obvio, pero lo disfruté mucho. Y después de OT, esto se puede decir que te abre las puertas a grabar poco después tu primer disco, que es Edurne. ¿Cómo recuerdas tus inicios en la música ya de forma más profesional? Pues mira, yo empecé muy jovencita, claro, yo tenía 19 años, no tenía ni idea de lo que era el panorama musical, de la industria musical y lo viví muy ilusionada. Es verdad que yo creo que me rodeé de gente, pues eso, tenía la discográfica Sony, todo el disco que preparamos, ese primer disco que para mí es... Todos son increíbles, pero el primer disco... Es muy especial. Es el más especial. O sea, yo ese momento que te entregan tu disco físico en la mano, para mí es uno de los momentos de mi vida más especiales. Entonces ver que realmente todo lo que has soñado durante tanto tiempo se convierte en realidad, es muy fuerte. Así que si es verdad que fue una época que pasaron muchísimas cosas y como fueron tantos cambios, quizá... Yo lo disfruté, pero quizá podía haberlo disfrutado un poquito más, pero fue increíble. Pero es que encima también viviste... Porque tuviste la suerte también de que a muchos artistas no les pasa, pero que en tu primer disco estaba incluido Amores Dormidos, que fue un pelotazo, que lo sigue siendo a día de hoy. Increíble. Que lo sigue siendo a día de hoy. ¿Cómo viviste ese boom? Nada, recién salida de Ote y con tu primer disco. Pues es que además, ese tema no estaba incluido, o sea, no lo teníamos pensado para el primer disco. O sea, yo estaba en el estudio, me acuerdo, estaba grabando y un día, pues llegó alguien de la compañía y dijo, oye, escucha este tema porque me parece increíble, tenemos ya todo cerrado. Y lo escuché y dije, uff, tiene que estar. Digo, este tema tiene que estar. No sabíamos que me iba a funcionar, pero además yo que era muy fan de la oreja Van Gogh de toda la vida, digo, me encanta, quiero tenerlo. Y es verdad que a día de hoy poder decir y poder seguir cantando este tema y que la gente se lo sepa. Pero no solamente la gente de mi edad, es que tú ves a chicas y chicos que tendrán 15, 16 años y se la saben, que no habían ni nacido cuando salió ese tema. Entonces, es muy fuerte, o sea, ese tema de los más especiales también. Y como llevas que tu adolescencia no ha sido la de una chica normal porque empezaste muy joven a ser artista, ¿has echado algo en falta alguna vez o lo has sabido llevar bien? Yo creo que lo he sabido llevar bien. Yo creo que he tenido tiempo para todo. Es verdad que, a ver, yo tampoco he sido muy de salir de fiesta, o sea, yo además sabiendo que realmente estaba cumpliendo mi sueño, lo he llevado muy bien, me he rodeado de la misma gente, o sea, mi familia, mis amigos son los que siempre han estado conmigo. Yo entiendo que cuando sales de OT, además que estás aislado, que es como que sales y el mundo ha cambiado completamente, la cabeza se te puede ir porque es que de repente todo el mundo te idolatra, todo el mundo quiere estar contigo, todo el mundo te dice lo buena, que eres lo guapa, lo no sé qué, lo que bien cantas es normal. Pero yo tengo la suerte de tener una familia tan increíble, unos amigos que son los mejores, que realmente pues me han estabilizado y creo que es súper importante. Yo lo he llevado bien, os he disfrutado mucho, he tenido tiempo para todo, quizá a lo mejor me hubiera gustado ser un poquito a veces en momentos más anónima, tipo pues ir al cine y no tener la cámara con, ¿sabes? En algún momento te has sobrepasado la fama por el hecho, pues justo lo que acabas de decir, de hacer tu vida, que todo el mundo tiene derecho a hacer su vida privada sin que haya alguien ahí grabándote, mirándote, en algún momento has dicho es que me gustaría ahora mismo que no tener tantos ojos encima. Pues mira, yo te diría dos momentos, uno fue cuando salió Té precisamente que fue un pelotazo que pues eso iba a comprar y de repente había todo el mundo mirándome, o sea, ahora ya ni me doy cuenta que me miran a veces. O sea, lo has normalizado. Es más, la gente de tu alrededor, a lo mejor salgo con mi madre o una amiga o tal y me dicen, es que nos está mirando todo el mundo, digo, yo no me he dado ni cuenta. Pero tú eres de llevar gafas o al natural. Claro, depende situación. Porque si te pones gafas y gorra, llamas más la atención a veces que yendo al natural. Yo me he dado cuenta que esto te dicen, ahí debajo hay alguien, no sé quién es, pero hay alguien. Pues un momento es ese y otro es, por ejemplo, me pasa ahora cuando voy con mi hija que no es por ir con mi hija, es que yo a lo mejor quiero ir a un parque a disfrutar con ella y ya te vienen que yo lo agradezco pues a saludar o hay una foto tal pero claro, ya quitaros la vista y eso sí que me gustaría estar un poco más tranquila, poder hacer planes de niños tranquila. Pues yo entiendo que van los padres, van los niños, pero eso sí que es verdad que a veces no voy a cosas para evitar eso y me gustaría ir con mi hija. Fuiste representante española en Eurovisión, ¿cómo viviste todo aquello? ¿Cómo recibiste la noticia de que ibas a irte a Viena? Pues mira, fue increíble. La verdad que, a ver, no fue fácil, para mí es una responsabilidad muy grande, representar a todo un país que vas a estar en el ojo de mira de todos los españoles que te van a criticar hasta que... Pero eso pasa siempre. Sí, sí, lo sé, pero claro, hasta que no lo vives, no sabes lo heavy que es recibir críticas, críticas, críticas. Pero como yo soy tan positiva, siempre lo doy la vuelta y para mí fue lo que me sirvió para llevar bien todo este tema de las redes sociales, darle la importancia que tienen, porque al final es un porcentaje muy pequeño, que hay gente que solamente se dedica a eso y como experiencia luego allí en Viena fue increíble, porque rodearte de artistas de todo el mundo con música, que es un lenguaje universal, o sea, disfrutar de toda la cultura, todo el arte, el talento fue increíble, pero fue duro. ¿Eres eurofan? Soy eurofan, sí, sí, sí. ¿Y qué piensas de zorra? ¿Te gusta? Pues mira, yo sé que ha habido mucha crítica, depende de cómo lo enfoques, o sea, yo creo que es una decisión que han elegido los españoles, ha habido una votación, a mí me parece fenomenal que ella vaya, no creo que haya como que como poner límites, es decir, no, solamente puede ir una canción que es melódica, no, o sea, yo sí también de improvisar, de llevar cosas distintas, es que a lo mejor nos llevamos a sorpresa y funciona mejor que una canción más melódica, es que no lo sé. Es que Eurovision es un saco de sorpresas, total. Es que mira ganadores que han ganado que dices, bueno, pues mira, a lo mejor no es lo que a mí me gustaba, estilos totalmente diferentes y yo le deseo lo mejor, o sea, yo creo que la gente que vaya allí, que lo pase bien, que lo baile y ya está. ¿Y qué consejo le darías a alguien que vaya a Eurovision este año, a Nebulosa María Meri, pero en general, a futuros representantes, ¿qué consejo le darías que a ti te dijeron en su día o que igual tú dirías, oye, esto tenlo muy presente? Pues a ver, sobre todo yo creo, pero bueno, yo creo que Nebulosa, ya que tienen una edad, van a pasar de todo eso, de comentarios y demás, yo creo que ellos, es que no sé qué les diría, pero creo que lo tienen todo muy claro y aparte la canción que también lo dice, o sea, ellos van a disfrutar, van a pasarlo bien, que lo disfruten, que se intenten aislar de todo tipo de críticas, pues que creo que eso ya lo hacen, que lo disfruten porque es una experiencia para mí musicalmente de los mayores festivales musicales que hay. Hemos hablado también al principio de una parte que yo creo que es fundamental en tu carrera, en cierta parte ha hecho que lo que hablaba al principio, siempre que se habla de las típicas personas que toda España quiere, yo creo que eres una de esas personas que no cae mal a nadie, que es Got Talent, ¿cómo fueron esos ocho años? ¿Cómo han sido esos ocho años participando en un programa que además imagino que nosotros lo vemos muy bonito en la tele, pero son muchas horas de grabación, es mucho curro detrás? Es mucho trabajo, es verdad que para mí es mi otra gran familia porque es lo que dices, han sido ocho años maravillosos, de mucho trabajo, de ver a muchísima gente, de ver mucho talento y de estar muy agradecida de estar en un programa así porque al final muchas veces no era ni trabajar, o sea, era estar ahí disfrutando a ver con qué me sorprenden además eso que te hace valor, o sea, ser consciente de que no hay que prejuzgar a nadie porque de repente salió una persona que digo, ¡buah, está con una mala pinta! Y de repente cantaba lírico y dices, Dios mío, qué fuerte y al contrario, una persona ahí súper tal que dices, ¡buah, esto va a ser la bomba! Y desafinando horroroso, ¿sabes? Entonces, ha sido increíble, o sea, yo lo he disfrutado y ya te digo que he conocido a gente aparte del equipo, no solamente los compañeros en mesa que los adoro, Risto sobre todo y a Santi también que hemos pasado ahí mucho tiempo, pero todo el equipo que hay detrás de la productora es maravillosa y los voy a llevar siempre en mi corazoncito. Estás muy centrada ahora en todo lo nuevo que va a salir, en todo lo nuevo que está por venir, pero ¿en algún momento te gustaría retomar la televisión? Sí, por supuesto. Para mí la tele ha sido un descubrimiento total. O sea, es de las cosas que te decía al principio que yo en mi cabeza siempre estaba la música, estaba mi disco y mis conciertos, pero que la vida me ha ido dando otras experiencias como la tele, en este caso, que siempre que lo pueda compaginar, o sea, es un medio que me siento muy cómoda, que me gusta mucho y además tiene que ver con el talento, mucho mejor. Hemos llegado al presente, hemos empezado hablando de ella que es Nadas, tu nuevo single. Yo noto mucho empoderamiento por ahí detrás, mucha rebeldía. ¿En qué está inspirada esta canción? Bueno, a mí es verdad que el momento empoderamiento me gusta mucho en mi música. Desde los inicios he hecho como un balance y demás de canciones antiguas y digo, es verdad que es algo que siempre he tenido ahí muy muy presente. Pero bueno, este tema habla un poco de cuando ya dejas una relación que no tiene que ser siempre como triste, o sea, al final es como, pues mira, si no quieres estar conmigo tú te lo pierdes, ¿sabes? Y ya está. Y si no es la persona es porque no tiene que ser, que yo siempre lo pienso. Pero bueno, sobre todo para, con este sonido un poquito más ochentero, más, ya te digo, este segundo disco mío de ilusión, pop electrónico, que creo que la gente, pues ya te digo, que le ha gustado mucho, que vuelva un poco a esa era y muy contenta. ¿Habrá disco prontito? Habrá disco, habrá disco para después de verano. ¿Y hay gira? Y hay gira. 9 de noviembre, me has dicho, en Madrid. Hay giras de verano, pero es verdad que la presentación del disco es en noviembre, que es el 9 de noviembre. Esto va a ser un poco gira de verano y después de verano será la presentación oficial, Exacto. Estoy en el BRAV actuando también, o sea, hay diferentes festivales y conciertos que iremos anunciando en redes antes de sacar el disco y luego la presentación. Y Edurne, si mira hacia adelante después de todo lo que hemos recordado en esta entrevista, ¿qué ve en el futuro, en unos cuantos años? Uf, pues a mí me gustaría seguir encima del escenario. Me gustaría seguir encima del escenario y poder volver a hablar contigo y decirte, mira todo lo que he hecho, otras cosas diferentes, otros retos en la vida, poderlo compaginar con la música. No lo sé, lo que me va a deparar la vida, pero que espero que la música, por supuesto, no falte. Yo, si haces más cosas, no sé si voy a tener tiempo para hacerte presentaciones, pero estaremos encantados de que vuelvas. Muchísima suerte con esta canción, con todo lo que viene y ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente, muchas gracias.